muy buenos días amigos como siempre les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA y hoy estoy bien contenta especialmente contenta porque estoy con la doctora Merari Feliciano investigadora en el cultivo de ñame y estoy bien contenta porque ustedes saben que el cultivo de ñame es el de mayor importancia económica en Puerto Rico y uno de los favoritos de los consumidores buenos días Merari buenos días y buenos días a toda la audiencia y gracias a usted por la invitación de hablar de este cultivo tan importante seguro que sí para mí es un placer amigos también el ñame además de ser de importancia económica también es uno de los favoritos de nuestros consumidores y la doctora Merari Feliciano ha estado haciendo desarrollando una línea de investigación en ñame desde lo básico la semilla Merari tú nos puedes hablar sobre desde el principio y rapidito por todos los trabajos que tú has hecho claro que sí este como mencionarás todos estos proyectos que voy a estar mencionando tienen como base la importancia económica que tiene el cultivo en la isla en tres aspectos importantes en términos económicos en términos de seguridad de de alimento y en términos de las propiedades alimenticias que este cultivo puede proveer así que considerando esos esos tres puntos de importancia comenzamos proyectos dirigidos a mejorar la calidad de la semilla del cultivo que es uno de los principales limitantes para los productores en la isla estos proyectos empezaron aproximadamente hace ocho años la mayoría de ellos subvencionados por el gobierno federal a través de USDA y en múltiples proyectos pues tenemos la integración de tanto el componente de facultad componente de extensión como el componente de investigación y a su vez estudiantes graduados que han completado múltiples proyectos para atender las diferentes necesidades que hemos ido atendiendo a través de los años pero todos parten pues de la necesidad de producir semillas que estuviese libre de enfermedades que es lo inicial verdad que el agricultor necesitaba así que comenzamos primero evaluando productos comerciales a nivel de campo para atender la la principal enfermedad que afecta al cultivo que es la enfermedad causada por nematodos o la pudrición seca que se ve bien marcada durante el periodo de almacenaje del cultivo y puede causar pérdidas hasta de un 100% si no es manejada correctamente así que los primeros trabajos se iniciaron a nivel de campo evaluando productos registrados para el manejo de estas enfermedades tanto pre siembra durante la siembra y luego al momento de entrar en el periodo de almacenaje estas evaluaciones no nos dieron unos resultados este como hubiésemos estado esperando así que tuvimos que comenzar a buscar otras técnicas más innovadoras para nosotros poder producir esa semilla que estuviese libre de enfermedades y es donde comienzan los trabajos enfocados en la en la utilización de cultivo de tejido comenzando por la utilización de cultivo de tejidos convencionales que es en medio sólido y eso esos experimentos nos ayudaron a desarrollar ciertos protocolos para producir esas semillas sin embargo no estábamos obteniendo el al final no estaba obteniendo lo que lo que estábamos queriendo producir porque teníamos unos eventos en el ciclo que afectaban la sobrevivencia de las plantas a partir de esa situación pues comenzamos a buscar trabajos que estaban haciendo en otras partes del mundo y utilizando como referencia áfrica que ha sido uno de los países que más ha trabajado con con este cultivo pues comenzamos a utilizar un sistema de producción de cultivo de tejidos que se conoce como un sistema de bioreactores de inmersión temporal que es un sistema automatizado y ese sistema nos ha llevado a a través de los años a producir finalmente la semilla que que nosotros estábamos esperando que es una semilla de aproximadamente cuatro onzas cuatro a seis onzas completamente libre de enfermedades con un sistema que que logra producir plantas que pueden sobrevivir en ese proceso de aclimatación hasta un cien por ciento así que eso nos asegura que esas plantas van a llegar a a producir esas semillas y por eso es la ventaja de este sistema versus el sistema de de producción de cultivo de tejido en medio sólido y en este momento pues nos encontramos ya en en la etapa de cosechar esas semillas como parte final de los proyectos que hemos estado trabajando si mirar y cuando cuando me hablas de esa semilla sana que es lo que asegura al agricultor tener una buena producción cuando comienza con el pie derecho con una semilla sana es una de las particularidades que tiene este cultivo es que lo mismo que se utiliza para consumo es lo mismo que utilizamos para semillas si al momento de de la cosecha el agricultor selecciona una semilla la más bonita para la venta pues esa selección viene perjudicando al propio agricultor porque selecciona una semilla de menor calidad nosotros ya sabemos y hemos validado a través de la investigación que esa semilla es la principal fuente de contaminación de hongos de bacterias y de nematodos tres agentes causales de enfermedades bien importantes en el cultivo específicamente en el tubérculo si el agricultor no desinfecta esa semilla correctamente o no selecciona una semilla de buena calidad pues cuando vuelva a iniciar su periodo de siembra pues está llevando a su vez todos estos agentes patogénicos a la siembra y el resultado lo ve cuando el cultivo se cosecha porque muchas de estas enfermedades se van a expresar a lo largo del ciclo y principalmente cuando ocurre el periodo de almacenaje y es donde se pierde así que aunque puede tardar ver el efecto de estas enfermedades inicial con una semilla libre de enfermedades de buena calidad le va a asegurar al agricultor que luego del periodo de latencia y luego del periodo de almacenaje yo voy a seguir teniendo una semilla de calidad yo creo que eso es bien importante y planteo y te pregunto si me quieres confirmar si es importante verdad que el agricultor pueda producir buen producto para la venta y buena semilla y eso se logra me imagino a través del manejo durante el periodo de la producción verdad por supuesto cuando nosotros hablamos de producción de semillas nuestro objetivo no es sólo verdad proveer una semilla buena sino que el agricultor al iniciar con una semilla buena de calidad tenga también un buen producto de buena calidad para la venta al final de la cosecha y también tenga su propia semilla de buena calidad así que eso asegura ambas cosas asegura que yo tenga un buen producto para mercadear un buen producto para vender con buena calidad pero que también a su vez yo me pueda quedar como productor con un buen producto para iniciar ese próximo ciclo de siembra así que que impacta ambas ambas áreas para el agricultor exactamente a eso era lo que quería llegar verdad que si damos un buen manejo de la semilla y del cultivo al final al momento de la producción vamos a tener ambas cosas de calidad el producto para la venta y nuestras semillas tú estás tus trabajos están localizados en la estación experimental agrícola de isabela y tú tienes hay una siembra háblanos un poco cuáles son los factores que tú evalúa en esas siembras experimentales que tú tienes que son sumamente exitosa pues nosotros evaluamos varias varios aspectos y a lo largo de los años hemos ido evaluando varios aspectos del cultivo no solamente la producción de semillas sino también estamos evaluando las distancias de siembra para maximizar la cosecha la cosecha es un costo bien alto para los agricultores porque mucha de ella es artesanal es manual así que en esos lugares que son un poco más llanos hemos tratado de evaluar métodos de cosecha utilizando una cosechadora de papa modificada y eso realmente es mucho menos de la mitad del tiempo que ocurre de manera manual así que es una una de las cosas que hemos estado evaluando para los agricultores que siembran en terrenos más llanos o en la costa que les facilite ese proceso de cosecha en la estación de isabela como mencionarás ahí es que tenemos los experimentos ahí hemos evaluado además de eso manejo para enfermedades foliares hay ciertos cultivar el deñame que están presentando cierta sintomatología en el follaje especialmente ahora verla con la llegada de la roya así que también parte de los trabajos van dirigidos no sólo al manejo de enfermedades en la semilla sino también el manejo de enfermedades en el follaje que se afectan antes de que el tubérculo comience a engrosar y ese proceso de llenado de ese tubérculo pues puede afectar los rendimientos al final del cultivo así que que tanto lo que hacemos a nivel foliar como lo que ocurre la semilla puede impactar esa producción y los trabajos van dirigidos a manejar ambos aspectos adicional a eso también hemos trabajado con una técnica que vamos a estar presentando a los agricultores en un curso corto que vamos a estar ofreciendo que es la técnica de minisets para que los agricultores puedan producir su propia semilla de buena calidad sabemos que la escasez de semilla es una de las limitantes del cultivo así que queremos verla que los agricultores tengan la capacidad de producir su propia semilla y esta técnica pues la hemos evaluado porque utiliza menos cantidad de semilla en espacios más pequeños una combinación de tamaño y espacio para que ellos puedan producirla y suplirse a su propia semilla utilizando todas las técnicas de manejo que hemos que hemos evaluado y todos estos trabajos por los hemos hecho en la estación experimental de isabela si yo sé que te pregunto de las cosas que se hacen allí porque como dije al principio la doctora feliciano ha desarrollado toda una línea de investigación y se ha tratado de tocar verá todas todos los puntos que afectan que impactan negativa o positivamente el cultivo de ñame para lo que es positivo recomendarlo y lo que es negativo alertarlo de hecho cuando se diagnosticó por primera vez en esta etapa de la reciente la roya del ñame inmediatamente redactamos un boletín y lo compartimos para alertar a los agricultores que pudieran contener la rodea del ñame y evitar que se siguiera propagando este de hecho si es algo algo bien importante de esto es que que aunque quizás yo pueda este estar a cargo de ciertas cosas el trabajo que estamos haciendo con ñame es un trabajo que tiene muchas personas verdad este tiene estudiantes tiene agentes agrícolas tiene extensionistas tiene economistas tiene este profesores e investigadores porque queremos tratar de atender todas las necesidades de los agricultores y cuando ocurren eventos como este como fue el caso de la roya pues realmente necesitamos estar todos enlazados todos conectados para llevar una misma voz un mismo mensaje y que los agricultores puedan implementar esa práctica recomendada a la mayor brevedad porque eso nos evita ver problemas futuros en la dispersión de esas enfermedades exactamente y siendo el ñame un cultivo tan importante verdad y de seguridad alimentaria y que se había hecho un esfuerzo tan grande y una inversión tan grande de fondos que ha hecho la doctora Feliciano a través de las propuestas para traer el mejor producto posible inmediatamente que suceden cosas inesperadas el equipo de trabajo se alerta y empezamos a trabajar a diseminar la información a atender a los agricultores con el problema porque el equipo de trabajo de ella de verdad que colabora de fitopatólogos rápidamente fueron a la finca y pudieron hacer unas recomendaciones que tuvieron un efecto bien productivo porque se pudo contener la enfermedad no es que no esté es que se ha podido manejar ¿verdad? Merari y con las variedades has trabajado con las variedades también pues si todavía estamos trabajando en eso hay muchas cosas que necesitan ser caracterizadas en términos morfológicos porque nos hemos dado a nos hemos percatado que muchos agricultores nos dicen tengo tal cosa pero cuando vemos realmente no es lo que probablemente ellos están mencionando porque la apariencia puede ser bien similar entre un cultivar y otro así que nos hemos dado la tarea de caracterizar diferentes cultivar en términos morfológicos y en términos genéticos que es la parte que es un poco más compleja para estar seguro que realmente son cosas diferentes porque al ser un cultivo que se propaga clonalmente pues quizás estamos propagando lo mismo pero a lo largo de los años pues han ido cambiando o lo entran de una forma y luego acá le damos otro nombre o los agricultores se lo siguen intercambiando y entonces hemos hemos trabajado con eso continuamos trabajando con esa parte específicamente para poder este completar una caracterización genética que nos permita diferenciar genéticamente por lo menos los cultivares de mayor importancia que tenemos nosotros en la isla y esto es bien importante porque nosotros sí hemos evidenciado este experimentalmente que ellos varían en términos de su de su susceptibilidad perdón a las enfermedades particularmente aquellas que afectan el tubérculo tenemos cultivares que son más tolerantes al ataque de nemátodos que otros así que esa información es bien importante para nosotros entonces combinarla con la parte que tenemos en términos de enfermedades si verá y cuando tú hablas de cultivares te estás refiriendo a lo que nosotros llamamos las variedades haban y las variedades 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 sí ok yo creo que eso también es bien importante porque de esos trabajos de ella van a salir unas recomendaciones para los agricultores verdad cuáles son las enfermedades las enfermedades perdón las variedades que se pueden producir con mayor expectativa de éxito que es lo que queremos mirar y tú has tenido múltiples estos ocho años que tú has estado trabajando tú has tenido varios proyectos verdad que unos han finalizado y otros han continuado y otros han empezado y como parte de este proyecto en particular que estamos hablando verdad y que nos motiva a reunirnos a hablar un poco hoy este proyecto tiene un componente educativo para la comunidad háblanos un poco de sobre la limitación que tiene de participantes pero cuál es el propósito ok el propósito de este proyecto va desde una fase inicial de producir la semilla con 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 la ya la base experimental que traíamos de otras propuestas y una vez ya producida esa semilla nosotros pasamos a una fase educativa para los agricultores donde ellos se entrenan en una serie de clases o cursos cortos con respecto a la producción en términos económicos verdad todos esos presupuestos que deben hacer manejo de enfermedades selección de semillas la técnica que les mencioné de producción de semillas porque la idea es que nosotros vamos a seleccionar una cantidad de agricultores limitada por la cantidad de semillas que tenemos y esos agricultores se van a entrenar con el objetivo de que cuando ellos reciban esa semilla pues ellos le puedan dar el mejor manejo y puedan asegurarse que esa semilla cuando esté en sus fincas la puedan seguir produciendo de calidad así que tiene ese componente educativo y una vez se completa ese componente educativo el agricultor va a recibir un paquete de semillas de las semillas certificadas como limpia verdad que hemos producido a través del sistema de bioreactores y la idea es que el agricultor se duque verdad y pueda el mismo este continuar produciendo esta semilla dentro de sus fincas si es importante verdad mencionar que estos estos agricultores han sido seleccionados porque son productores porque los compañeros del servicio de extensión agrícola los han identificado y ellos van a recibir esta semilla base y ellos van a poder producirla y van a poder compartirla verdad si ellos si ellos lo lo logran hacer como se les va a enseñar en los talleres sabemos que son productores ya pero siempre estas estrategias y estas técnicas que se han desarrollado en la estación experimental de Isabela a través de este proyecto los van a ayudar a que nuestra expectativa es que su producción sea mayor y de mejor calidad y estas son como como las capacitaciones que se siguen compartiendo y se siguen creciendo quería preguntarte si este este grupo es el único que va a estar en este primer capacitación y entrega de semillas vamos a tener 20 agricultores pero vamos a tener una segunda capacitación y una segunda entrega de semillas con 20 agricultores más verdad queremos tratar de impactar la mayor cantidad de agricultores y la y la la proveerle la mayor cantidad de semillas verdad que está dentro de nuestro de nuestro alcance para que ellos puedan este incorporarla en su siembra algo que me gustaría añadir con respecto a esta semilla es que el cultivar que estamos nosotros este produciendo es un cultivar que que es bien susceptible a enfermedades por eso la necesidad de producirlo a través de estas técnicas que nos aseguran que ese material está limpio y por eso la necesidad de que el agricultor sea entrenado en cómo conservar ese material limpio además de esa particularidad esa semilla tiene un ciclo de latencia bien corto lo que le permite al agricultor tener llames fuera de época y sabemos que para para en términos comerciales esto es bien atractivo porque va a estar en el mercado cuando quizás no todo el mundo tiene llame así que puede tener un mejor precio verdad para para la venta así que considerando esas dos características porque hemos estado trabajando esta además de que es un cultivar que a la gente le gusta verdad no solamente esas dos cosas favoritos y por muchos años se producía en gran cantidad en puerto rico pero se fue perdiendo también debido a enfermedades a la mezcla que puede existir porque pues no se pueden identificar fácilmente unos de otros a nivel de finca así que ese cultivar es con el que estamos específicamente trabajando para la entrega de semillas muy bien si además para los agricultores es una gran oportunidad porque nosotros solamente producimos ahora mismo el 20 por ciento de todo lo que consumimos o sea que nosotros tenemos un gran espacio para sustituir las importaciones y apoderarnos nosotros de ese mercado porque porque vamos el público lo prefiere el público estudios que hemos realizado a través de los años nos dicen que el público prefiere el cultivo local una de las razones es que su largo de vida antes de empezar a deteriorarse es mucho más largo porque no ha viajado aquí se cosecha y a los dos o días está en el supermercado si no es antes o en los kioscos de los márgenes de la carretera que también aquí se mercadea mucho las viandas de esa manera así que hay muchas razones otra otra cosa que quería comentar es que la doctora merari feliciano y su equipo de trabajo han estado trabajando durante los pasados meses en un nuevo conjunto tecnológico o paquete tecnológico que esperamos que esté disponible bien pronto va a estar en línea en la dirección de la biblioteca de la estación experimental agrícola entiendo que también va a estar en línea en papel así que yo creo que ese ese documento va a ser bien valioso no sólo para esos agricultores que van a estar en esos talleres para todos los agricultores que quieran producir llame porque va a ser una una información reciente que va a incorporar muchas de las recomendaciones que ella está ofreciendo y que ha ofrecido anteriormente correcto y la idea como mencionar del conjunto no es sólo reforzar ciertas cosas para los agricultores o los productores sino para cualquier productor que desee incursionar en la producción de este cultivo pueda hacerlo porque va desde los aspectos bien básicos hasta los aspectos específicos de siembra cosecha almacenaje todos los componentes necesarios para para un buen manejo del cultivo exactamente y por eso siempre yo les digo ustedes no tienen que estudiar en la universidad para beneficiarse de la universidad nosotros estamos como una misión de vida que tenemos verdad en nuestros trabajos trabajando para proveerles a ustedes la mejor información porque a todos nos interesa consumir lo que nuestros países producen así que merari si tienes alguna otra recomendación algo que se se te haya quedado de importancia para para nuestro para nuestro radio escucha por favor tengo una una recomendación bien importante para todos y es que apoyemos nuestros agricultores locales nuestros productores de llame para que este cultivo realmente crezca que consideremos la situación geográfica en la que estamos que estamos a expensas de cualquier este desastre natural como pueden ser los huracanes y esto es un cultivo bien resiliente que lo que lo vimos que resistió este muchas ocasiones el embate del huracán maría y eso nos asegura ese componente de seguridad de alimentos que en términos nutritivos es mucho mejor que la papa así que debemos auspiciarlo verdad y y consumirlo y apoyar ese producto local tanto a nivel de supermercado en las plazas en en los kiosquitos que usted ve respaldar nuestros productores de llame así es amigos nosotros tenemos que respaldar nuestra producción local también les quería informar antes de despedirme que vamos a tener cuando este programa usted lo vea abajo usted va a buscar vamos a incluir el boletín y si el conjunto tecnológico se lo vamos a incluir si no después lo vamos a estar incluyendo va a estar disponible en la biblioteca de la estación experimental agrícola así que muchas gracias espero que estén nuevamente con nosotros merari un millón de gracias por tan valiosa información espero que podamos nuevamente reunirnos para hablar de otros temas relacionados con el sector agrícola de puerto rico éxito en esos talleres que les vas a otorgar a a los agricultores recuerden que son unos agricultores que ya están previamente seleccionados pero si vamos a estar compartiendo información para el público en general gracias por la invitación buen día sí buenos días recuerden nos van a ver lo pueden buscar en facebook desde la ea en en la biblioteca punto ea arroba upr punto edu en upr m punto edu diagonal desde la ea ahí usted puede escuchar este programa y muchos programas que ya hemos preparado para ustedes que sigan muy bien muchas gracias y éxito y y y y y y y y